Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria para conceder 6 millones de euros en ayudas a proyectos de Imas de Masí con los Campus de Excelencia Internacional de Andalucía. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio e irá destinada a universidades, organismos y centros públicos de Imas de Masí. Sierra de Cádiz, tu aventura segura, es la nueva campaña que ha puesto en marcha en funcionamiento la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Una campaña que tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de la comarca gaditana como destino turístico seguro de verano. El circuito de Jerez-Ángel Nieto ultima los preparativos para el reinicio este fin de semana del MotoGP. La Junta de Andalucía destinará 6 millones de euros a ayudas en Imas de Masí. La convocatoria constituye la segunda fase del programa de apoyo a la Imas de Masí andaluza. Con esta nueva iniciativa se busca reforzar los lazos entre los agentes del sistema andaluz del conocimiento y las empresas en los ámbitos de investigación considerados prioritarios y al que se dedica una dotación global de 12 millones hasta 2023. El objetivo es promover e impulsar ecosistemas de innovación capaces de involucrar a relevantes actores públicos y privados de proyección nacional e internacional para responder a las necesidades de la sociedad y a la evolución del conocimiento y la tecnología. La convocatoria irá destinada a universidades, organismos y centros públicos de Imas de Masí, considerados agentes del sistema andaluz de conocimiento. Sierra de Cádiz, tu aventura segura, es la nueva campaña que han puesto en marcha desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. El objetivo es reforzar el posicionamiento de la Sierra de Cádiz como un destino turístico seguro este verano. Queremos con esta campaña dar a conocer el destino, insistir en la concienciación necesaria de nuestros vecinos del conjunto de la Sierra de Cádiz y valorar el esfuerzo mayúsculo de concienciación que han tenido, ya digo, en los peores momentos del confinamiento y de la situación que hemos vivido y fundamentalmente llamar a quienes nos visiten a que sean tan solidarios como reclama un territorio como el nuestro. La campaña ha sido presentada durante un acto institucional con numerosos alcaldes de la Serranía y concejales de turismo, un acto que ha sido presidido por el Diputado Provincial de Desarrollo de la Ciudadanía. Estamos viendo que Andalucía es uno de los destinos preferidos a nivel internacional para pasar las vacaciones, a pesar de la pandemia, por esa seguridad. Todo lo que podamos aumentar en ese destino familiar, tranquilo, que se pueden hacer otro tipo de actividades en el interior de nuestra provincia de Cádiz y que venga avalada de esa seguridad y transmitirle a los que nos puedan visitar esa seguridad, bienvenido sea porque lo que venimos a reactivar la economía de nuestra zona, que ahora nos puede preocupar dentro de los márgenes, como no cabe duda, de la seguridad y de la conciencia colectiva de que tenemos que seguir manteniendo esa seguridad hacia los demás, pero también tenemos que combinarlo con estar en nuestra reactivación económica. La vicepresidenta primera y responsable de turismo, Pilar García, ha recalcado que se llevará a cabo la difusión de un vídeo promocional subido a YouTube, Facebook e Instagram para dar a conocer el entorno que se puede disfrutar, así como parte del legado histórico, cultural y patrimonial de la comarca. No se nos puede pasar por alto que en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, que también ha derivado en una crisis económica, uno de los sectores que más se ha visto afectado por esta crisis es el sector del turismo en nuestra comarca. Queríamos hacer una campaña que mostrara todas las bondades que ya conocemos, que tiene nuestra sierra, mostrarnos como destino turístico de verano, un destino turístico seguro también. Sierra de Cádiz, tu aventura segura, persigue crear una experiencia única y diferente que invite al viajero a visitar los municipios serranos, disfrutar de la naturaleza y satisfacer su curiosidad para conocer este territorio de la provincia de Cádiz. El Partido Popular denuncia la falta de agua en algunas zonas del municipio. Las barriadas rurales son una de estas zonas donde el Partido Popular declara que se producen significativos cortes de agua durante la época veraniega, afectando directamente a los vecinos que allí viven. Esta zona, cada verano, sufrimos las consecuencias de no tener agua ni siquiera para ducharnos, ni para hacer comida, ni para otras muchas cosas. Directamente no sube. El agua es un bien principal, necesaria, para el uso diario. Es que no podemos vivir sin agua, podríamos vivir sin otras cosas, pero sin agua no. Morales ha explicado que el verano pasado se aprobó por parte de todos los partidos de la oposición la puesta en marcha de un nuevo depósito que logra abastecer a los vecinos. Un depósito que, asegura, a día de hoy sigue sin haberse puesto. Estamos hablando de que en noviembre todos los partidos de la oposición estuvieron de acuerdo con que se hiciera ese depósito. ¿Por qué no se ha previsto que venía otra vez el verano, otro verano más sin agua? Pero es que está en la tónica de todos los veranos. Hay que dar una solución, pero definitiva. No podemos estar más tiempo así. Mi teléfono es humo, lo que es, con los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Eso quisiera yo saber, porque yo hice la primera afectada. Los populares han mostrado su apoyo a todos los vecinos que se encuentran afectados actualmente por estos cortes de agua y aseguran que harán todo lo que esté en su mano para aclarar esta situación. Mañana vamos a tener una reunión con el alcalde en el edificio Emprendedores a las 6 de la tarde. Invitar a aquellos vecinos que quieran mostrar su preocupación y su indignación. ¿Por qué no decirlo? Porque es un problema que esto se tenía que haber solucionado ya. Y aquí, desde luego, va a tener el apoyo de esta que os habla como concejal y como persona afectada de primera mano. Y la localidad de Espera comienza con sus obras del Plan Invierte de la Diputación de Cádiz. De las 8 obras que tienen previstas, ya han comenzado 5 de ellas. Y aparte, tenemos dos obras también de la Junta de Andalucía, que son el cementerio del tema de la catástrofe, de la lluvia que producían el año pasado, que se nos hundieron parte del tejado, y también el cerramiento de la calle Alba, que también, a la de la piscina municipal, que también tuvimos daño el año pasado en el tema del temporal. El Edil ha recalcado que la ejecución de todas estas obras está desarrollándose de forma favorable y con total normalidad. Por lo tanto, yo creo que ahora, en los próximos meses, también vamos a adjudicar la obra de un camino rural, que ayer tuvimos ya la mesa de contratación y hay una propuesta de llevar toda la mesa. Estamos también en la adjudicación de varios proyectos, uno en el colegio, otro en el suministro de materiales, tanto de parques infantiles como deportivos. Y, en definitiva, hemos visto ya rumbo de crucero y estamos intentando poner las cosas con normalidad. Dentro de esta nueva normalidad, estamos tratando de que se van haciendo las cosas. Por otro lado, el ayuntamiento se encuentra inmerso en la creación de la programación de las actividades veraniegas. Es verdad que no nos atrevemos a hacer muchísimas cosas que queremos hacer, porque en espera todavía, por ejemplo, no hemos reúnen el mercadillo, la botellona también la tenemos suspendida con los jóvenes, porque es que no nos atrevemos, la verdad. Yo soy bastante prudente en este aspecto porque entiendo que la situación no se termina de aclarar y vamos a seguir siendo prudentes, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a darle vida a los negocios, a ayudarle todo lo que podamos y vamos a empezar a hacer actividades de cara a lo que nos queda de verano. Unas actividades que respetarán en todo momento, según recalca Romero, la normativa de seguridad e higiene. El Ayuntamiento de Prado del Rey pone en marcha una serie de actos para conmemorar a su patrona, pero siempre de forma segura. Tras la suspensión de la conocida Velada del Carmen de Prado del Rey, el Ayuntamiento mantiene en pie los cultos en honor a la patrona, un culto que será retransmitido por nuestra casa en riguroso directo. Por el día de mañana se hará una misa en honor a nuestra Virgen y se hará tomando todas las medidas necesarias y todas las medidas de prevención y de seguridad para que los ciudadanos puedan estar completamente tranquilos y seguros en nuestra plaza de la Constitución a partir de las 8 de la tarde. Por otro lado, la Edil ha recalcado que esta solo es una de las actividades que se tienen previstas de cara a los próximos días. A partir de mañana habrá una exposición de fotografía de la mano de Frank Carlos, un vecino de aquí de la localidad que merece la pena visitar, que estará por la mañana en horario desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde desde las 8 hasta las 10 de la noche. También tendremos a partir de mañana un recital de poesía que también se celebrará en la plaza de la Constitución, de mano del Ateneo Cultural, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y a ponerle ese punto de poesía y ese punto de cultura tan necesario. Los días siguientes habrá varios pasacalles por toda la localidad donde se respetarán las medidas de seguridad e higiene. No se separarán en ningún punto para no generar aglomeraciones, pero estoy segura de que la población lo disfrutará y vivirá la velada de manera distinta y de manera excepcional. Esperemos que todo esto pase pronto y podamos vivirlo como realmente nos gusta a los pradenses, que es vivir la fiesta en honor a nuestra patrona y disfrutarla desde el primer día. Por su parte, la banda municipal realizará durante el Día de la Patrona un pasacalle solidario en honor a todas aquellas personas que han estado en la primera línea de la batalla de la COVID-19. El circuito de Jerez ultima los preparativos para la vuelta al MotoGP este fin de semana. Jerez arranca el Maratón de Grandes Premios del Campeonato del Mundo MotoGP este próximo fin de semana. Sin público en sus gradas, por la pandemia de la COVID-19 lo hará con dos eventos consecutivos. El Gran Premio Red Bull de España, con el que se reinicia el certamen los días 17, 18 y 19 de julio y el Gran Premio Red Bull de Andalucía justo el fin de semana siguiente. Con este intenso calendario de carreras, la actividad en el circuito estos días está siendo incesante tanto en la pista para dejar la lista para el inicio de los primeros entrenamientos como en el propio PADOC con la llegada de los equipos que ya han comenzado el montaje de sus estructuras. El circuito de Jerez será por lo tanto la prueba de fuego del reinicio del Mundial donde DORNA, empresa que organiza el campeonato, implantará estrictos controles sanitarios para garantizar la salud de todo el personal y minimizar riesgos. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Este jueves tiempo muy estable y seco en nuestro país con muy pocas precipitaciones. Solo esperamos lluvias durante la mañana en el Cantábrico más oriental y algún chubasco tormentoso en Cataluña sin descartar alguna tormenta en la Ibérica Sur y en la isla de Mallorca. En superficie tenemos influencia del anticiclón que nos asegura ese tiempo tan estable con muy pocas precipitaciones el jueves y tampoco esperamos precipitaciones significativas de cara a los próximos días. El jueves por la mañana amaneceremos con nubes bajas e incluso con brumas y bancos de niebla en el Cantábrico, en el Alto Ebro y también en el área del Estrecho. Seguirá soplando el Levante con fuerza en el área del Estrecho. Por la mañana esperamos algunas lluvias de carácter débil en el Cantábrico más oriental, sobre todo en el litoral del País Vasco. Durante la tarde irán creciendo nubes de evolución en zonas del interior y los chubascos tormentosos serán muy pocos significativos, muy locales esas tormentas. Algún chubasco tormentoso en puntos de Cataluña no se descarta algún chubasco en la isla de Mallorca o en el sur del sistema ibérico. Con temperaturas que el jueves suben en gran parte del país, las temperaturas diurnas suben de forma más significativa en zonas del interior. Apenas van a cambiar las temperaturas en el Valle del Ebro debido a que allí soplará el cierzo moderado, viento de componente norte, también en Girona. No cambian las temperaturas en el litoral mediterráneo, bajan un poco en el archipiélago balear y sin embargo suben en algunas zonas del archipiélago canario. En valores térmicos destacamos el calor muy intenso en zonas del suroeste y también en el sur de Galicia, 40 de máxima en Badajoz, 41 en Sevilla, se alcanzará una máxima de 36 en Ourense. El ascenso a las temperaturas nos dejará calor algo más intenso en la zona centro y en la meseta norte, 33 en Salamanca, 32 en Valladolid, 35 en Madrid. Calor más llevadero en el Valle del Ebro con 31 de máxima en Zaragoza, se quedarán con 28 de máxima en Valencia, 29 en Palma y se alcanzará una temperatura máxima de 26 en Las Palmas de Gran Canaria y 31 en Santa Cruz de Tenerife. Lo dejamos aquí y si quieren más información pueden consultar nuestra página web. Y volvemos a hacer ahora un repaso de los idulares que han marcado esta jornada. La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria para conceder 6 millones de euros en ayudas a proyectos de Imas de Masí con los Campus de Excelencia Internacional de Andalucía. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio e irá destinada a universidades, organismos y centros públicos de Imas de Masí. Sierra de Cádiz, tu aventura segura, es la nueva campaña que ha puesto en marcha en funcionamiento la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, una campaña que tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de la comarca gaditana como destino turístico seguro de verano. El circuito de Jerez-Ángel Nieto ultima los preparativos para el reinicio este fin de semana del MotoGP. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche. Jerez-Ángel Nieto Jerez-Ángel Nieto Jerez-Ángel Nieto Jerez-Ángel Nieto Jerez-Ángel Nieto Jerez-Ángel Nieto